Con recurso del Fondo Nacional de Desarrollo Regional es que se abrió el proceso de postulación a dos programas de financiamiento para emprendedores del Maule, los que serán ejecutados por Corfo a través del instrumento denominado Activa Inversión Zona de Rezago y Regional, por un monto de 480 millones de pesos para promover el desarrollo y crecimiento de las pequeñas empresas. Lo que nosotros queremos es fortalecer el emprendimiento, llegar a donde nadie llega y la verdad es que Corfo es una tremenda oportunidad porque no solamente tiene la capacidad para ejecutar, Corfo es una de las instituciones serias del gobierno que ejecuta con prioridad y que se centra en lo que quieren los emprendedores. Así que agradecer el trabajo en equipo que hacemos con Corfo, con nuestra Seremia de Economía y por sobre todas las cosas agradecer el apoyo del Consejo Regional del Maule. Entregará un cofinanciamiento para realizar inversiones productivas, para la adquisición de activos fijos, habilitación de infraestructura productiva y también para capital de trabajo. Estará abierto hasta el 3 de octubre en www.corfo.cl. Se suma Semilla Expande, que tiene un monto de inversión de 154 millones de pesos y busca como estrategia apoyar la reactivación y el crecimiento económico a través del apoyo a los emprendedores con proyectos de negocios de alto potencial de crecimiento. La postulación está abierta hasta el 26 de septiembre. La idea de este proyecto es ir en ayuda de las pequeñas empresas que hoy día necesiten ese empuje para poder realizar aquellas inversiones que ellos tenían en cartera. La idea es empujar esos proyectos que puedan acelerarse y que puedan disminuir el tiempo de inversión que ellos tenían propuesto, por ejemplo, de tres años, que hoy día lo puedan hacer en uno. El llamado de las autoridades es a informarse y postular atendiendo que el cofinanciamiento del gobierno alcanza el 85% del proyecto final y puede llegar hasta los 20 millones de pesos.